El tema de la mala calidad del aire, no sólo en León, no sólo en Salamanca, todo el corredor industrial empieza a tener cada vez más relevancia. Ya hay una atención oficial todavía incipiente, todavía no del todo decidida. Pero bueno, pues los ciudadanos sí debemos estar preocupados por esto y que las autoridades se preocupen aún más, porque en sus manos está la toma de decisiones que pueden contribuir a que el problema no sea grave y que empiece poco a poco a remitir. Ayer se propicieron reuniones en Salamanca, una de ellas, y hoy aquí en León con estos temas. Óscar Aguilar estuvo en ambas y bueno, también el gobernador Miguel Márquez se refirió a esto en Guanajuato y vamos a tener en el teléfono a Carmen Pizano para que nos comente lo que allá pasó. Por lo pronto, Óscar, ¿cómo sentiste ayer la reunión en Salamanca para abordar el tema de la emergencia en esa ciudad? Hola, no, buenas tardes. En Salamanca la cosa está ya más, como más instaurada, más ya más… ¿Tiene más tiempo? Sí, tiene más tiempo y las acciones son más concretas, están más puntuales. En Salamanca se procura lo que es la calidad del aire y la calidad del agua, porque tenemos allá descargas al río Lerma, al arroyo del Feo. Y en calidad del aire, pues ellos ya tienen identificados de PAPA, cuáles son los agentes contaminantes. Básicamente la industria, ¿no? Sí, básicamente la industria. ¿Y ayer se anunciaron algún tipo de medidas? Sí, ayer se… medidas que ya se habían anunciado anteriormente, en marzo que se presentó el Plan Salamanca, que se habían anunciado y hoy, más bien ayer, se anunciaron los avances, ¿no? Ya hay empresas… ya está sancionado… ya está sancionado Reama, ya está sancionado CFE, por estas medidas que se tomaron. Pero aparte que los sancionan, ¿están disminuyendo su aportación de contaminantes a la atmósfera o todo eso no sabemos? Sí, se supone que sí están… según su conteo, sí están disminuyéndolos. ¿Quiénes estuvieron en esta reunión ayer? En esta reunión estuvieron el delegado de Semarnada, aquí en Guanajuato, el de… Israel Cabrero. Israel Cabrero, el delegado de Gobernación, que es Javier Aguirre y Suet, el alcalde de Salamanca, que es Antonio Redondo. Sí. ¿No? El investigador de la ASEA. La Agencia de Sanidad Energética. Y se llama Materiales Riesgosos, César Murillo, César Murillo Juárez, que es el de Materiales Riesgosos de la Semarnat. ¿Pero sientes que no fue una reunión protocolaria más? Sí hay… digo preocupación hay, pero sí están ocurriendo cosas importantes. Pues, en comparación con León, están ocurriendo… Son acciones más concretas a lo que nos presentaban hoy, por ejemplo, Ricardo de la Parra y la Secretaría de Salud y el del Instituto Estatal de Ecología. El recargado del despacho. Está más clara, las problemáticas están más claras y las acciones a tomar son mucho más concretas. ¿El alcalde Antonio Redondo se mostró satisfecho de lo que está pasando? Sí, sí, se dijo muy de acuerdo con la colaboración entre los tres niveles de gobierno. También fue un evento como para levantarse el cuello también. A ver, ¿y qué pasó hoy en León? Donde, pues, hasta hace poco, Ricardo de la Parra decía que aquí todo estaba bien y que no pasaba nada. Pues, bueno, luego de que León cumpliera, pues, 89 días con calidad del aire no satisfactoria, la Dirección de Gestión Ambiental, pues, presentó cuatro medidas para tratar de que León no llegue a una precontingencia ambiental. Una de ellas, pues, es tratar de que las instituciones, las escuelas privadas, pues, usen más el transporte público para disminuir el uso del vehículo en las horas pico, ¿no? ¿Y cómo lo van a intentar? O sea, ¿van a hacer reuniones de convencimiento? Van a estar ahí en conjunto con la Dirección de Educación de aquí y la del Estado. Van a ir a platicar con las instituciones privadas. Ellos consideran que en las horas pico, pues, todo mundo satura las calles con los autos. Y, bueno, la otra acción es que proponen a Tránsito Municipal que disminuye el número de semáforos y topes en la ciudad, porque, pues, esto es un factor que genera más emisiones de dióximo de carbono. ¿Como propuesta? Como propuesta. O sea, la Dirección de Gestión Ambiental le va a decir a Tránsito, oye, no seas malo. Sí. El alcalde no estuvo, ¿verdad? No, el alcalde no estuvo presente. Que podría ordenarle a Tránsito hacer algo, pero bueno. ¿Qué más? La tercera es que se va a buscar agilizar el sistema de las ciclovías y se va a promocionar el uso de la bicicleta. Pues, para empezar a construir ciclovías. Y, precisamente, esa es la cuestión, ¿no? Van a estar trabajando en conjunto con la Dirección de Obras Públicas para que su prioridad sea terminar la ciclovía. Parece que tuvieron 20 años para resolver el problema y no los otros años donde se puede agravar más. ¿Y lo último? Lo último, pues, es que van a hacer un simulacro en estas semanas, así como un qué pasaría si estuviéramos en una precontingencia ambiental. ¿Los funcionarios estatales como el Instituto Estatal de Ecología? Luego, ellos, fue Luis Fabián Ortiz Trillo quien nos comentó que les pidió que siguieran el plan al pie de la letra. Pero no aporta nada al Estado. Pero no. Por ejemplo, las radrilleras, ¿se habló de eso? No, no se ha comentado, no todavía. Se supone que van a ampliar todos estos temas ya cuando la comisión, el comité, ¿no? Este, ya en funciones. Este día se… esta reunión es con motivo de la instauración del comité. Es el comité de… Ay, se me fue. Bueno, es el comité de… Sí. Sí, es el comité de… para atender este… La mala calidad del aire. La mala calidad del aire, la… Pero debe tener otro nombre, pero bueno, a ver si ahorita lo encuentras. Vamos a escuchar a Carmen Pizano, que está en el teléfono, porque hoy al gobernador Márquez se le abordó sobre este tema. Y parece ser que no le gustó mucho la pregunta, Carmen. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues sí comentarte que hoy se le presentó al gobernador Miguel Márquez Márquez sobre este estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud y que ubica a ciudades de Guanajuato con bastantes partículas contaminantes en el aire, sobre todo en el municipio de León. Señala este estudio de la Organización Mundial de la Salud que León es uno de los municipios, uno de los 500 municipios más contaminados a nivel mundial. Entonces, bueno, se le cuestionó sobre estos índices de contaminación en Irapuato, en León, en Silao y… Salamanca y Celaya, ¿no? Ah, sí, sí, así es. Y bueno, pues al respecto, el gobernador dijo que si los municipios de Guanajuato están entre las ciudades más contaminadas del país es porque aquí en el estado sí se hacen buenos estudios de la calidad del aire y no en otras ciudades. La pregunta expresa se le preguntó a un reportero que es preocupante. O sea, el problema es que aquí sí medimos, en otros lados no miden. Es como lo que dicen de las denuncias por los delitos, los índices delictivos en Guanajuato son más altos porque aquí sí se denuncia y en otros lados no. Bueno. Así es. Y bueno, de hecho le preguntaba a un reportero que las contaminantes que presentan ciudades como León están más altas que las de la Ciudad de México. Bueno, y pues cuando respondió esto, que era como cuando el padre da el sermón y regaña, bueno, pues a quien llega pues a los que asisten a misa, ¿no? Claro, los que no es no. Pero sí que los que no, no. Así es. Pero si te parece vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Miguel Márquez Márquez. Sobre el tema de la contingencia ambiental en todo el corredor industrial. Gracias. Vamos a escucharla, Carmen. Yo nomás te pregunto cuántas de las ciudades en el país tienen sistemas de monitoreo del medio ambiente. Ahora resulta que quien trabaja más en ello, quien da datos, son los que califican. Yo nomás quisiera ver en el país cuántos tienen sus sistemas de monitoreo y cuántos presentan los datos para que los puedan medir. Gobernador, son... El señor cura regaña a los que van a misa, ¿no? Y a los que no van, pues que son los que deberían de llamar la atención, ¿no? Esto es igual. Nosotros que tenemos sistemas de monitoreo, que estamos haciéndolo, pues sí, estamos en esa tesitura. Pero todos aquellos que no tienen un sistema de monitoreo, que no tienen mayores reglas, que no tienen elementos mínimos para cuidar el medio ambiente, ¿dónde están? Bueno, creo que por eso las mediciones en este país a veces no reflejan necesariamente una realidad equitativa. Bueno, para los que vivimos en Guanajuato, somos nosotros, a los que nos preocupes a nosotros, como estén en Chihuahua o en otro lado, pues deberá preocuparles a los ciudadanos de aquellos estados. Carmen, yo creo que no respondió lo que se le preguntaba y se salió por la tangente. Así es, bueno, ya nada más agregó que hay que reforzar programas como el de la verificación vehicular, que hace años no se tomaba mucho en cuenta y que, bueno, ahora debe ser obligatorio incluso que se endurezcan las multas para quienes no cumplan con esta obligación de verificar su vehículo para poder hacer prevención y que haya menos partículas contaminantes en el medio ambiente. Muy bien. Bueno, pues gracias, Carmen. ¿Algún otro tema? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, nada más le preguntamos sobre el tema que a principio de semana publicaba una franca sobre la colocación de panistas en la Secretaría de Educación de Guanajuato, en delegaciones, en direcciones de institutos tecnológicos. Y bueno, el gobernador respondió que tienen el perfil y que han dado buenos resultados. Por eso es que Alejandrina Lanusa tiene una dirección de un instituto tecnológico, también Antonio Rámírez Vallejo, el exalcalde de Salamanca, también está en un instituto tecnológico del suroeste y bueno, en fin, pero todo el acomodo de los panistas en la Secretaría de Educación de Guanajuato. O sea, que sí tienen el perfil. ¿No era doctorado para el director de tecnológico? Bueno, pues él comentó que cuentan con el perfil y han dado resultados. Bueno, gracias, Carmen. Gracias, Fernando. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, Oscar, ya encontraste el nombre, ¿verdad? Sí, es el Comité Técnico de Contingencias Atmosféricas. En León. Se constituye. Se constituye. O sea, empezamos a prever que podamos llegar a esto. Y en torno a lo que nos comentaba Carmen, hoy, digo, hace ratito, hoy Ricardo de la Parra decía que están en total desacuerdo con estos dos estudios. Uno es de la OMS, que es el de… y el otro es del INCO, ¿no? Que es el que pone a León como una de las clientes ciudades con peor calidad del aire del mundo. O sea, cuando los estudios no los dan por el lado que ellos quieren, los desconocen. Así es. Pero habría que prender los focos de alarma. Gracias. No, gracias a ustedes. León es de las ciudades más contaminadas del país. No es de las primeras, pero ya estamos ahí en el ranking. Una pausa, vamos a la mesa de interlínea semanal en un momento más.